Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti, que sigues mis redes sociales. ¿Cómo estás? Pues aquí te traigo un video más, aunque traigo acá el uniforme del curso de repostería en YouTube. Bueno, este es un video de los videos casuales de este canal, y hoy vamos a hacer algo que ya había prometido desde hace un tiempo, que son las diamantinas comestibles. Entonces, te voy a mostrar cómo hacer el paso a paso de cada uno. ¿Ve nada más? ¡Qué chulada de tonos! Aquí tengo mis colores ya listos, bueno, mis diamantinas más bien ya listas, así que quédate a ver todo este video. No olvides suscribirte y no olvides que los martes y los jueves tenemos curso de repostería en YouTube. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, pues para realizar esta diamantina comestible, realmente los ingredientes son pocos. Vamos a ocupar, obviamente, colorantes, los colores que queremos hacer diamantina. Vamos a ocupar grenetina, yo pues la compro por bolsa, así que yo la tengo aquí, así, en mi bote. Vamos a ocupar agua y vamos a ocupar un matizador color perla. Este sí lo vamos a necesitar a fuerza, pero pues con este vamos a hacer un montón de diamantina, así que de la marca que tú quieras, pero que sea color perla. Hay en líquido y en polvo, pero es más común encontrar en polvo, así que este es el que vamos a utilizar. Así que, pues vamos a empezar. Muy bien, pues por lo pronto voy a hacer cinco colores. Te recomiendo que de una vez pongas la grenetina en un recipiente que puedas meter a microondas. Y lo que voy a hacer es agregar una cucharada de grenetina para cada color. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a agregarle agua. Por cada cucharada voy a agregarle tres cucharadas, por cada cucharada de grenetina voy a agregarle tres cucharadas de agua. Así que, uno, dos, tres. Y vamos a revolver muy bien, porque ocupamos que esta hidrate. La vamos a dejar aquí durante diez minutos. Todas las grenetinas va a ser lo mismo, son tres cucharadas por una de agua. Digo, tres cucharadas de agua por una de grenetina. Hay que asegurarnos de que toda la grenetina esté humectada, que no vayan a quedar en las orillas pedacitos de grenetina seca. Bien, ¿se dan cuenta? Va a empezar a endurecer esto, pero lo vamos a dejar diez minutos. Vamos a poner nuestro cronómetro a diez minutos. Y, pues, vamos a esperar. Mientras voy a echar el agua de estos dos. Ya tengo aquí mi grenetina, como pueden ver, ya está empezando a endurecer, alguna se ve diferente. Y esto es por, pues, los recipientes. Así que, bueno, vamos a esperar que pasen los diez minutos. Y bien, pues, ya han pasado, este, diez minutos. Ya, esto está duro, duro, duro. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a llevar al microondas y lo voy a poner a derretir por lapsos de cinco en cinco segundos o de diez en diez. Esto depende de la potencia de tu microondas porque esto también se puede quemar. Si tú sabes que a lo mejor esto se derrite en treinta segundos, no le pongas treinta segundos porque se quema. Hay que darle tiempo. Así que de cinco en cinco, si tienes un microondas muy potente o de diez en diez. Así que me los voy a llevar para allá porque aquí no tengo micro y ahorita los traigo para proceder con, para proseguir con este proceso. Si así lo dije, si así era, ¿verdad? Bien, pues yo me traje de dos en dos para que no se me vaya a enfriar y volver a endurecer porque obviamente esto vuelve a cuajar. Y bien, aquí tengo dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle un cuarto de cucharadita de mi matizador color perla. Como les digo, también hay en líquido. Si es en líquido, es la misma cantidad. Necesitamos a fuerzas este producto porque este es el que le va a hacer que tenga brillo nuestra mezcla, nuestra diamantina. Si nosotros nada más le echamos color, va a ser color triturado. Y, pues bueno, voy a poner en uno una gotita de rosita, en otro un verde. Ahorita vamos a hacer más. Y vamos viendo si es el tono que queremos. Obviamente hay que revolver bien, 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 que se deshaga todo el matizador. Todos esos grumitos se alcanzan a ver cómo brilla. Tenemos que hacerlo de cierta manera rápido para que no empiece a cuajar aquí. Y ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Este, si ustedes han visto otros videos, ustedes ven que lo vacían en acetato o en plástico. Yo lo voy a hacer en mis charolas para hornear. Así evito tirar este papel. Y bueno, es lo mismo. También las charolas para hornear, pues no se pega nada. Así que vamos a estarle revolviendo. Yo tengo aquí mi charola. Aquí tengo mi charola. Voy a poner mitad y mitad. Me voy a esperar un poquito. No lo voy a vaciar luego, luego. Voy a estarle meneando aquí. Ya tiene el color que quiero. Ya tiene el brillo que necesito. Ligeramente le estoy esperando que se enfríe. No totalmente, porque si no, pues se va a cuajar aquí. Y bueno, ahora sí. Lo voy a dejar caer en mi charola. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues estirar. Vamos a estirar. Queremos que todo quede más o menos del mismo grosor. No lo queremos este grueso. Ya como la gelatina ya empieza a cuajarse. Así que esto pues se hace de cierta manera rapidito. Estirarle lo más que se pueda. Entonces esto se va a triturar. Aquí ya no me dejó, ya se pegó. Ok. Así que aquí ya hicimos uno. Para volver bien el verde. Y ya vi que hay que estirar más rápido. Yo creo que porque mi mantelito está frío. Hay que cuidar que no llegue hasta el rosa. Si se me cansa a ver. Y pues así le... Lo estoy... Lo estoy este... Haciendo que se pegue para que se haga una hoja. Bueno, creo que esta es la manera correcta. Como saben, aquí en este canal hacemos las cosas bien y las hacemos mal. Así que, pues, bueno. Así voy a hacer todos mis demás colores. Y pues eso lo van a ver en el proceso rápido. Una vez que nosotros tengamos todos los colores, pues ya les voy a decir que procede. Música Pues ahora vamos a hacer el último. Vamos a repetir el proceso. Un cuarto de cucharadita de matizador en polvo. ¿Qué color hacemos? Vamos a hacer un amarillito. Vamos a aplastar bien el polvito porque luego nos sale volando. Ya se han dado cuenta. Hay que aplastar bien, bien el polvito. Como les digo, hay muchos videos donde utilizan el líquido, pero es más difícil de encontrar. Yo, para mí es más fácil encontrar el polvo. Así ya nada más mandas pedir tu polvito de matizador color perla, que va a ser mucho más fácil de encontrar. Y mira, con menos de un botecito, yo ya tengo varios tonos aquí. Revolvemos muy bien. Esta ya sería como la prueba número ocho porque las otras como que yo la andaba regando. Bien. Bueno, la primera más bien. Vaciamos y lo que tenemos que hacer es extender hacia un solo lado, no hacia todos lados. Ya vieron ahorita como se llena como de burbujas o de huecos, más bien, más que burbujas. Esos tenemos que estarle pasando nuestra cucharita hasta que quede totalmente liso. ¿Por qué? Porque después de 24 horas que esto va a reposar, se va a hacer duro y vamos a tener que romperlo. Así como si fuera un caramelo. Por eso que sea más fácil agarrarlo cuando esté todo plano. Aquí, por ejemplo, cuido donde está muy grueso, pero el mismo silicón es el que hace. No es, no, probablemente a lo mejor en acetato o en algún tipo de plástico duro, no. No te recomiendo hacerlo en papel encerado porque el papel encerado se va a quedar pegado. Así que tiene que ser o acetato o algún tipo de plastiquito duro. Si tienes estos silicones, este, estos, pues mira, yo bien fácil, no ando tirando papel. Ya cuando ya no te deje jalar, que ya veas que casi hace como pegajoso, ahí es donde ya paramos. De todos modos lo vamos a triturar. Y bien, pues quiero mostrarte, ahora sí que el resultado hasta ahorita, este, no sé si se alcanza a distinguir. Bueno, quiero ver que vean el brillo. Aquí tengo el amarillo, tengo el color negro, a lo mejor igual le faltó un poquito de color negro aquí. Y miren el color moradito, el color naranja. Tengo el color azul, color rojo. Tengo el rosa con el que empecé haciendo mi despapalle. Y el color verde, así que, pues bien, vamos a esperar, a ver, déjenme los veo. Vamos a esperar 24 horas o más, depende del clima, porque esto tiene que estar duro, como si fuera una, un caramelo, un dulce. Así que, pues vamos a dejarlo reposar al aire libre. Si tu lugar es con mucha humedad, pues hay que tratar de esperar un poquito más. No te desesperes, esto va a salir. Y una de las cosas que sí vas a necesitar es un procesador. De esos que son un pica pica, o probablemente la licuadora. Mañana vamos a hacer la prueba en los aparatos, a ver cuál nos funciona. Esto de aquí, por ejemplo, miren, ya está duro, pero si yo lo despego, es... Ay, perdón, pensé que me estaban viendo. Ya está duro, pero si yo lo despego, está gelatinoso. Y no, yo ocupo que esto esté duro. Así que, ahorita sí, es una gelatina, pero no, ocupamos que esté totalmente seco. Y para esto, pues miren, este también, que fácil se despega. Y para esto, pues, ocupamos que esté a la intemperie durante un buen de tiempo. Así que, continuamos mañana. No me quería quedar con las ganas de mostrarte el brillo desde este lado, donde yo tengo las luces. Ve el brillo tan bonito que tiene. El naranja, el lilita, por eso es bien importante utilizar, mira, padre se ve, utilizar lo que son nuestro matizador. Mira, el negro, el amarillito. Y pues, bueno, a esperar. Pues bien, no han pasado 24 horas, de hecho, ayer terminé como a las 8 de la noche, ahorita son las 4 de la tarde, obviamente el día siguiente. Y miren, ya como algunos, no todos se han despegado, pero vean. Esto es lo que queremos, que esto se haga como una hoja. Ahora, hay unos, por ejemplo, de este de aquí, este está delgadito, pero yo todavía, miren, todavía se siente aguadito, así que este todavía no está. Tiene que estar todo como durito. Por ejemplo, este de aquí en las orillas todavía le falta. Sí me voy a dar cuenta cuando ya lo puedo triturar. Así que, por ejemplo, este amarillo ya puedo. Este también ya puedo. Ahora, ¿por qué estos se secaron antes? Era porque yo los tenía apilados. Por eso, por ejemplo, este que lo tenía hasta abajo. No, este era el que tenía hasta abajo, miren. Este todavía le falta mucho. Este era el que estaba arriba de este, este arriba y este hasta arriba. Así que, lo ideal es que los tengas así como los tengo yo, así, en la mesa, para que se sequen. Así que, bueno, quería mostrarte este paso para que veas cómo necesitamos. Bien, y hasta se oye como una hoja, ¿ok? Aquí, miren, ya se está despegando este. Este le falta todavía. Así que eso es lo que ocupamos checar. Este, a pesar de que estaba abajo, pues miren, este sí se despegó, aunque algunas partes todavía lo siento como pegajosito. No, tiene que estar durito como una hoja, o más bien seco como una hoja. Bueno, vamos a esperar un rato más. Muy bien, pues antes de empezar a triturar, les voy a platicar la odisea por la que acabo de pasar. Resulta, pues, que tomé el color amarillo, dije, lo voy a procesar, este, o lo voy a triturar con mi maquinita esta manual. No, definitivamente no. Fue algo súper cansado. Así que, pues, obviamente tengo que hacer más pruebas para que a ustedes no se les haga difícil. Y aquí mi amiga licuadora, ay, es que no puedo mover el tripié. Mi amiga licuadora es realmente quien me ayudó. Y quiero mostrarles el resultado, o cómo vamos con el color amarillo. Obviamente lo estoy licuando, y después lo paso a un cernidor. Y miren, aquí está la brillantina amarilla. Obviamente, pues, a esto hay que estarlo metiendo, hay que estarlo metiendo. Hay que cuidar mucho que nuestra licuadora esté totalmente seca, para poder hacer todos los colores. Así que, voy a volver a repetir el proceso desde el principio. Ahora con otro color, para que veas cómo es el procedimiento. Pero, pues, si alcanzaron a ver que yo iba a empezar con amarillo. Anesiludis, ¿dónde está el amarillo? Miren, aquí sigue saliendo. Yo puedo seguir aquí, este, cerniendo y va a seguir saliendo. Obviamente que si lo quiero más finito, pues, debe estar más tiempo en la licuadora. Pero, miren, aquí está nuestra diamantina amarilla. Así que, déjenme, tomo otro color. Bien, pues, aquí tengo yo ya mi cernidor listo. Este, bueno, aquí es donde lo voy a echar ya después de que esté ya en polvito. Tengo aquí mi recipiente donde voy a poner mi cernidor. No uses un cernidor tan grande, con un este pequeño está bien. Y, pues, tengo una brocha que es la que me ayuda como a sacudir. Bien, ahora voy a tomar el color morado, lila, que tengo aquí. Y lo que voy a hacer es romperlo en pedazos pequeños. Entre, pues, más grueso hayas hecho lo que fue la estirada, pues, obviamente más difícil se ponés. Entonces, ten cuidado, sí corta, sí tiene filito. Así que esto es algo que solamente tú, aunque quieras que los niños te ayuden, yo te recomiendo que solamente tú, porque sí está muy, este, sí está filocito. Así que pueden llegar a cortar lo que hace la grenetina. Bien, ahora voy a pasar esto a mi vaso de licuadora. Ahora, esto es un proceso tardadito, vamos a ir paso por paso. Voy a mostrarles, obviamente, nada más un color para no hacer este video tan largo. Voy a poner aquí, subo, los voy a subir para que vean, así, que no hay chanchuy. Aquí tengo mi licuadora, espérenme tantito que ya se me atoró aquí. Ahí está. Bueno, lo que voy a empezar, pues, es licuar. Licuar mi... Al principio tarda en hacer los polvos porque los pedazos están grandes. Así que, de cierta manera, nos ayuda la licuadora porque le sigue entrando como aire. Está como secando la pieza. Las va haciendo más pequeñas. Así que, sí, como les comento, esto es tardado. Yo no tengo la tapita aquí, por eso tengo la mano, pero hagan de cuenta que me están picando con algo. Ay, yo no se ha dado. Ay, 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 ay. Ay, canijo, sí me dolió. Déjeme, tomo una de mis toallitas porque perdí el cuadro de aquí arriba. Ay, ay, sí me dolió. Sentí peo. Vamos a dejarla ahí un ratito. No va a quedar huevo, huevo finito Esto es poco a poco De hecho vamos a estar sacando y firmiendo Sacando y firmiendo Si tú tienes una máquina de esas que trituran granos de café También te ayudan perfecto Como les comenté yo quise usar este que es manual Jalando Ay no, 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 no Fue muy muy pesado Deparo, voy a esperar que esto se aplaque Y Vamos para abajo otra vez Ay mis pensen Voy a tomarlo de la licuadora Y voy a vaciarlo todo Darle unos golpecitos porque pues Aquí el polvito también se queda abajo De hecho si, miren ahí abajo Queda un poquito de moradito Y lo que voy a hacer pues es Cernir Con cuidado para que no brinquen los pedazotes Le muevo O sea si lo ideal es con guantes Ya saben que a mi siempre se me olvida Este, le estoy moviendo Para que deje caer los pedacitos Que pueden estar entre las hojuelas más grandes Aquí si yo le estoy pegando Pegando, pegando, pegando Va a seguir saliendo Ay Este de acá no es válido Este de acá va para la licuadora Y pues también ideal que toda tu mesa Este limpia para que todo lo que agarres de ahí Puedas volverlo a vaciar la licuadora Vean nada más Como queda, como sale nuestra brillantina Obviamente si tú lo quieres más finito Puedes volverlo a meter a la licuadora Pero te recomiendo que lo hagas Ya que tengas todo en este polvito más finito Porque si lo revuelves con los pedacitos grandes Como estos Pues no van a estar nunca Así que nos vamos de nueva cuenta a la licuadora Para seguir haciendo este proceso Yo creo que ahora ustedes lo van a ver como en modo rápido Para que no sea un video tan largo A mí siempre me cae una gotita aquí de algo Y pues vamos a seguir licuando nuestro proceso de diamantina Miren, desarmé la licuadora Obviamente pues para ¡Ah! ¡Estoy caliente! Para cambiarla Y vean todo el polvito finito que tenemos aquí Vamos a quitarlo con Vean la diferencia Pues obviamente el polvito este está súper finito Este no Pero como les digo Una vez que ustedes terminen De procesar lo más que se pueda De triturar lo más que se pueda Les recomiendo que Pues pasen otra vez Este polvito a la licuadora Para hacerlo más finito Ahorita nada más lo estamos como triturando Dejándolo así Así con granito este más grande O ojuelita más grande Vean Si alcanzan a enfocar Y pues bueno Vamos a seguir con los demás colores ¡Gracias! 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 Y bien Pues así es como tenemos Nuestra diamantina Te comento Si tú la quieres más finita Puedes meterla a la licuadora Más tiempo Ahora Esta no es la cantidad real que sale Sale muchísimo más De hecho Yo por cuestiones del video Y tiempo Miren Todo lo que me sobró De cada color Y digo me sobró Porque bueno Esto lleva bastante tiempo Para molerse O sea Con esto Me salen otras tres tacitas Así que te sale Un montón De diamantina Y bueno Aquí tenemos los colores Nuestro rosita El color negro El amarillito Este verdecito Que hicimos Nuestro color Pues lilita moradito Y nuestro color naranja Así que bueno Aquí tenemos Nuestros colores Ya listos Ya listos Y pues Es así como Hemos terminado Con este video Yo te recomiendo Que bueno Metas tu diamantina En un recipiente Con tapita Este Si pudieras Meterlo también Así como hicimos Nuestros matizadores También puedes hacerlo así Pero bueno Aquí está Ya listo Listas nuestras diamantinas Y pues como te comento Puedes hacerlas muchísimo Más finitas Pero todo Es con Tiempo Sale muchísima Cantidad Yo por cuestiones Como te digo aquí en el video Pues hice ahí Nada más Para llenar mi vasito Pero si sale bastante cantidad Espero que este video Te haya gustado No olvides de ayudarme A compartirlo Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que así te avise Cada vez que subo Un nuevo video Yo soy tu amiga Ludis Y te mando Un beso Abrazo Bendiciones Bye Bye Corte informativo Yo dije Yo había hecho más colores Y si En efecto Aquí están El azul Y el rojo Pero estos No los puedo hacer Porque todavía Bueno este ya Más o menos Pero le falta Pero miren Este todavía no Todavía no está duro Está aguadito Así que Pues va a quedar pendiente Estos dos colores Pero lo que yo quiero Es que ustedes Ya tengan este video Así que el corte informativo Es que no hay azul Y no hay rojo En este video Mil disculpas Pero bueno Ya tienen los demás colores Ahora sí Bye Bye